El destacado poeta tunecino Mohammed al-Sahir Aulad Ahmad, autor del conocido verso que reza, Amo al país como no lo ha hecho nadie, mañana, tarde y hasta un domingo. Es uno de los poetas más destacados de Túnez y ha sido conocido por su desafío al régimen del expresidente Zin al-Zabidin Ben Aldi. El fallecido poeta Abla Ahmad, además de su fama en el mundo de la poesía, escribía cuentos y escribía para la prensa. Nunca conoció la opulencia, creció pobre y sufrió de los rigores de la vida. Su talento como poeta se puso de manifiesto durante su juventud, en la que vivió tiempos de lucha contra la represión. Estuvo en la cárcel a mediados de los 80 y sus poemas fueron prohibidos bajo el régimen de Ben Aldi. A finales del año pasado, el Ministerio de la Cultura honró al poeta en una gran ceremonia, en la que participaron un gran número de políticos e intelectuales en reconocimiento a su valiosa producción, así como fue homenajeado últimamente por la Feria Internacional del Libro en Túnez, pero no asistió por motivos de salud. Antes de su muerte, el poeta escribió una afectuosa despedida en la que anunció, me despido del ayer y del mañana, me despido de lo pequeño y lo grande, me despido del inicio y del fin, me despido del sendero y de los designios, me despido de los siervos y las larvas, me despido de los embriones, las personas y las universidades, me despido de los países y naciones, me despido de las religiones, me despido de mis plumas y mis relojes, me despido de mis libros y libretas, me despido del pañuelo, que se despide de las lágrimas, que se despiden de mí. La presencia de la República lamentó el fallecimiento del poeta Aulat Ahmad en un telegrama dirigido a la familia del finado poeta. El presidente Beji Kaidehsebsi expresó, He recibido con hondo pesar y profunda tristeza la noticia de tan irreparable pérdida para la nación, para la poesía y la cultura. El fallecimiento de al-Sahir Aulat Ahmad, quien había abrazado las inquietudes de su pueblo y asumió sus problemas y luchó sin descanso por su libertad y dignidad. Sus versos se impregnaron con el amor a su patria como nunca nadie antes lo había hecho. Se espera que se realicen las exequias de Aulat Ahmad mañana miércoles, cuando sus restos serán trasladados en una procesión fúnebre hasta su última morada. Los clientes esperan la hora de su llegada. Los reúne en un solo lugar. Con esta vestimenta les narra cuentos e historias. Es el cuentista, que dejó de ser solo una personalidad o profesión que apareció durante un periodo determinado, sino que es un antiguo patrimonio sirio que aún se encuentra presente. Los clientes de la localidad y de afuera quedan absorbidos dentro de las largas historias narradas por el cuentista en el Café de Al-Naufara, ubicado en el sector antiguo de la ciudad de Damasco. El cuentista, cuyo nombre se encuentra ligado con los famosos cafés damasenos, no se conforma con la interacción del público al narrar los eventos de la novela, sino que impulsado por el entusiasmo, encarna al personaje de la historia que relata con el movimiento y el sonido. Hay pocos cuentistas, pero su existencia no es algo raro, porque a pesar de los canales satelitales y la arremetida tecnológica, quedan segmentos de la sociedad que les gusta asistir y escuchar. Y si me escuchaste narrar, te darás cuenta que tengo un estilo particular de leer la novela, para que llegue al oyente de una manera atractiva y entusiasta, con el fin de que continúe escuchando la historia. A pesar de la aparición de la televisión y la tecnología moderna que opacó el papel de los cuentistas en la mayoría de los cafés populares, queda el viejo Café de Al-Naufara, que conserva dentro de sí la memoria de Damasco y que aún conserva este patrimonio damaseno. Toda historia que narra el cuentista tiene algo de realidad. La verdad se encuentra dentro de la historia. La escritura es antigua, una escritura que tiene 100 años. La escritura está ahí, pero el cuentista es el único que puede narrar esas historias. Las historias se basan en la realidad y al final transmiten una moraleja. El propósito de la historia no es solo la narración, sino que se narra con el fin de transmitir una experiencia y una moraleja. Lo que distingue al cuentista de ayer en los cafés de la ciudad de Damasco son los valores y virtudes que caracterizaban a los personajes de sus historias, que alimentaban los espíritus y las mentes de los oyentes, particularmente de los jóvenes. Es una sola personalidad encarnada por muchos a lo largo de décadas. Esta es una profesión conocida en el Levante desde los principios del siglo XIX, la cual obtuvo una gran popularidad que la convirtió en parte del patrimonio popular sirio. Existen variaciones en el trato de la oposición interna de Siria con las elecciones legislativas. El comité de coordinación que participa en la delegación del Comité Supremo de Negociación en Ginebra anunció su boicot de forma absoluta en las candidaturas y la votación. Una decisión justificada por una serie de razones. Entre ellas, la más importante es la obstrucción de los esfuerzos internacionales para lograr una solución política de acuerdo con el proceso de Ginebra. La celebración de las elecciones en condiciones del desplazamiento de millones de personas fuera de Siria y varias provincias fuera del control de Estado hace que éstas requieran transparencia, integridad y observación internacional. Pero otras partes parecen más flexibles respecto al mérito del legislativo. El Comité del Trabajo Nacional aceptó participar, pero plantea observaciones principales. Tenemos muchas observaciones. En primer lugar, las listas de la unidad nacional fueron cerradas en más de cuatro provincias. No dejaron lugar al futuro en absoluto. Y en otras, se ha dejado un margen muy pequeño para competir. Observaciones que provocan a otras partes a retirar a sus candidatos. El Partido de la Juventud Nacional consideró que las elecciones están decididas a favor de la lista de la unidad nacional encabezada por el partido ALBA. El Frente de Cambio y Deliberación decidió por su parte no presentar ningún candidato a las elecciones, pero no ha emitido una posición oficial. Mientras la competencia parece limitada, hoy, a la lista de la unidad nacional e independientes, que en su gran mayoría son hombres de negocios y figuras sociales y tribales. Yemen representa la nueva política exterior de Arabia Saudita. Así lo ha descrito Bloomberg, agencia norteamericana que el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, eligió para anunciar que la guerra en Yemen está cerca de su fin. Las declaraciones del joven príncipe fueron seguidas por declaraciones del también joven ministro, Adel al-Jubeir, quien confirmó que su país está tratando de sacar a Yemen de la guerra hacia la paz y la estabilidad. Horas después del anuncio de Bin Salman sobre la presencia de una delegación en Ansarallah en Riyadh para negociar y que la guerra está acercando a su fin, Abed Rabu Mansur Hadi explotó su bomba de gobierno. Las tensiones entre los componentes de la propia coalición saudino son nuevas, pero esta vez han llegado al límite de la exclusión. ¿Será un nuevo curso de la crisis en Yemen? Verificar en la realidad algunas articulaciones puede proporcionar alguna respuesta. La guerra en Yemen, que comenzó menos de dos meses después que el príncipe Mohammed asumiera el cargo de ministro de defensa en el reino, ha tenido muchas fases de tregua violadas sucesivamente y negociaciones profundas. En todas esas fases, el discurso de Arabia Saudita tuvo dos rasgos. Aceptar la participación bajo de condiciones previas, como sucedió en Ginebra I y II, que terminaron en el fracaso o la participación silenciosa como sucedió en las negociaciones secretas de Muscat. Pero ninguna posición saudí ha sido emitida anunciando la escalada directa desde el inicio de la tormenta al-Hazem y luego la tormenta al-Amal. La ironía es que el discurso se acompaña siempre de lo contradictorio, como los efectos del choque que está detrás de llevar al primer rival del grupo, Ansarallah, a la cúspide del poder en Yemen, además de volver a la escalada en la frontera entre los dos países después de una tregua que apenas se mantuvo unas semanas. La posición pacifista de Arabia Saudita parece no haber engañado a sus rivales. Los medios de prensa de Ansarallah describieron al príncipe saudí como un criminal de guerra, que está en los brazos de Estados Unidos y Tel Aviv, confirmando seguir en la confrontación sin límites. Él es la voz de la intifada que la ocupación israelí no pudo silenciar. Marwan al-Bahouti es la historia de la resistencia y la lucha. 14 años transcurridos en las prisiones israelíes no le impidieron defender la causa de los presos. Al-Bahouti, quien libró una larga batalla por la libertad y aún continúa librándola, es candidato hoy para obtener el Premio Nobel de la Paz. La campaña internacional para concertar el apoyo a la candidatura de Al-Bahouti con el fin de ser galardonado con este premio, se produce luego de la iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino, conocido defensor de los derechos humanos y del derecho de autodeterminación de los pueblos y Premio Nobel de la Paz en 1980. En cuanto a la nominación de Marwan al-Bahouti para este premio mundial, el apoyo más destacado fue de la parte del cuarteto galardonado con el Premio Nobel el año pasado, así como del Colegio de Periodistas. Nos encontramos con el representante de la Liga Tunesina para la Defensa de los Derechos Humanos. Él comparte esta percepción. Formaremos una red de organizaciones de la sociedad civil de Túnez para apoyar la candidatura de Marwan al-Bahouti para el Premio Nobel de la Paz. Las iniciativas de apoyo a Marwan al-Bahouti fueron acompañadas con los llamados para fortalecer la solidaridad con los presos y salvaguardar los derechos de los palestinos de los crímenes israelíes. La situación en las cárceles es muy difícil. Necesita de protección internacional de parte de todas las instituciones de la comunidad internacional. De parte de las Naciones Unidas requiere investigar con los funcionarios israelíes sobre todas estas prácticas que violan la Convención de Ginebra. El primer paso de las mil millas fue dado en Argentina, pero continuar el recorrido requiere de más pasos de apoyo del resto de los países y de los organismos internacionales y locales que defienden la libertad y creen en la causa palestina.